André pues, continuamos con más canciones, vamos a enviarle algo romántico Se titula, En los Portitos Huesos, Márcale Gordito No te lo sé, te conocí casada, pero eso no me impide sentir y celos y rabia Y si quiero tener tus besos con calor, sin despedida Quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor, como me venga en gana En la sala o en la ducha, o en lo ancho de mi cama Y gastar en los picoches, en caricias y besos No importa que me dejes, en los puritos huesos En los puritos besos mi amor, en la clave 35, claro Es que quiero tener tus besos con calor, sin despedida Quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor, como me venga en gana En la sala o en la ducha, en la sala o en la ducha, o en lo ancho de mi cama En la sala o en la ducha, o en la ducha, o en laonda o en la tierra ¡Ay mi amor! Seré